Música Tus chinges eran algo tan detestable, no permitían iniciar la batalla, echados en la hierba, me gustaba explorarte hacia el sur, al sur. Música Cuando amén trampa la melancolía, vuelven estos inolvidables días, tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre, vivíamos tanto de nuestras vidas, de cara al mundo en fracas rebeldías. Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Música Hasta que un día los pescó tu padre, y me corrió a golpes de tu vida, pocas veces tu espionas, me emigré con los años hacia el sur, al sur. Música 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 Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre, ay como recuerdo tu sonrisa bella, tu aliento, tus ojos contemplando las estrellas. Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre, aunque de mí estés bien, tú eres algo para siempre. Música Música Tú eres algo para siempre, 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 tu cuerpo en la hierba postrado, Música 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 Por siempre, tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre, por siempre.